¿Cómo están amigos de YouTube? Hoy vamos a hacer un contenido diferente. Les quiero mostrar la ciudad donde yo vivo, una pequeña ciudad costera que se llama Pichilemo. Lo vamos a hacer de una manera bien distinta y espero que al final del video también podamos hacer un pequeño vuelo sobre la ciudad. Queda como a unas 3,5 horas en auto de la capital de Chile que es Santiago, que era la ciudad donde yo vivía antes. En esta ciudad grande hay muchas cosas que mostrarles, pero creo que también en Pichilemo hay cosas muy entretenidas que vamos a poder conocer. Bueno, me vine a vivir hace un par de años acá a Pichilemo. Mi señora es de acá y lo que queríamos junto a la familia era mejorar la calidad de vida. Vivo cerca de la playa, puedo surfear. Me muevo a la ciudad de vez en cuando para trabajar, pero principalmente mi trabajo, como está relacionado a tecnología, podemos trabajar a distancia y la mayoría de mis colaboradores de hecho están en distintas partes del mundo. Vamos a revisar ahora para que se puedan ubicar obviamente los extranjeros. Tengo muchas personas, seguidores que me siguen principalmente de México. Estoy muy agradecido por la buena onda Argentina, Perú, Colombia, bueno, en toda Sudamérica. Tengo un premio, seguramente algunos han visto que estoy dando a seguidores que en Chile lo han podido vivir, que es una experiencia de un vuelo. Y me quiero jugar si llegamos a 100.000 seguidores. Actualmente en este video somos 22.000. Les prometo que hago un concurso y me traigo alguien desde México para acá a Chile con los tickets pagados a vivir la experiencia. Así que a ver cómo nos va con esa meta. Pero bueno, vamos con dónde estamos ubicados acá. Principalmente, bueno, en Chile está la capital que es Santiago. Esta gran ciudad que es enorme. De hecho voy a ver al tiro en cuántos habitantes está. Según las últimas estadísticas cerca de 6 millones viven en Santiago. Hay muchas cosas entretenidas. Es una ciudad grande, obviamente, pero la calidad de vida para mi gusto ha bajado muchísimo. Yo tengo que viajar a Santiago de vez en cuando por trabajo, pero la verdad es que trato de no pasar mucho tiempo ahí. Esa es una realidad. Me costó años poder construir esta realidad que hoy estoy viviendo, que es en este hermoso lugar que se llama Pichilemu. Pichilemu tiene, vamos a ver cuántos habitantes. Dice 13.000 habitantes, pero sabemos que ha llegado a muchos más personas. Yo creo que está alrededor de 17.000. Les voy a mostrar ahora cómo vamos a recorrer Pichilemu. Bueno, antes de mostrarles el juguete, un poco de contexto. Hace un tiempo atrás hice un video llegando a mi oficina en las redes sociales, en TikTok e Instagram. Este video. Básicamente, era llegando a la oficina en un longboard eléctrico. Yo para simplificar lo que hice, dije que era un skate. Entendiendo como mi público bien transversal, dije, los voy a confundir, que es un longboard eléctrico, puse skate. Lo que ocurrió inmediatamente después del video es que llegaron muchos comentarios de personas que se sintieron ofendidas por haber confundido, o haber dicho que era un skate, cuando técnicamente es un longboard eléctrico. Así que tuve que hacer un video de rectificación, efectivamente, en donde di a conocer todas las distintas tablas o patinetas que yo conozco y obviamente rectificando el error. Lo que ocurrió, que gracias a ese video, una marca de skate eléctrico, que es de las más reconocidas a nivel mundial, se fijó en mi perfil y se comunicaron conmigo. Entendieron, obviamente, que era un error no forzado y empezaron a ver mi perfil y que tengo un amplio trayectoria respecto al mundo del skate. Yo patino de muy pequeño. Así que la marca me hizo una propuesta y me dijo, mira David, nos gusta mucho tu perfil y queremos que pruebes estos skates nuestros que se llaman E-Ball. Y dije, bueno, ok. Y empecé a probar distintos modelos. Y realmente me enamoré de la tabla porque a diferencia de lo que yo tenía antes, que ocupaba en Santiago, que era ese skate eléctrico boosted, tenía un problema principalmente relacionado a las calles, por los hoyos. No era tan bueno para pasar los hoyos. Y era imposible ocuparlo acá en Pichilemo. Esta tabla es 100% todoterreno, tiene mucho más potencia, mucha más autonomía, es una locura. Así que después de haber probado distintas tablas, cerré un acuerdo con ello. Actualmente soy embajador oficial de E-Ball para Sudamérica. Y elegí mi tabla, que se las voy a mostrar ahora y nos vamos a ir a recorrer Pichilemo en ella. ¡Tarán! Unboxing de mi nueva tabla E-Ball. Todoterreno elegí la GTR de fibra de carbono. ¿Por qué? Porque es mucho más liviana, es más pequeña, y así la puedo llevar en el avión cuando me traslado. Y tiene tanta autonomía y potencia, que cuando yo la probé, la verdad es que tiene menos que otras, pero para mí era suficiente para los trayectos que yo hago. Vamos a ver esta maravilla. No la he ocupado, está a 0 kilómetros. ¡Ah, qué rico el olor a nuevo! Miren, por favor, lo que es esto. Fibra de carbono, 100%, toda la tabla. Tiene la batería adentro. Las ruedas, las pedí medianas, no tan grandes. De hecho, las llantas son de cerámica. Esta cuestión es una maravilla. Es realmente una maravilla. Está todo bien, no se preocupen. Ya, estamos de vuelta. Aproveché de cambiar un poco el ángulo. Y son cosas de ser principiante en esto de YouTube. Micrófono con cable, bien amateur, pero espero ir mejorando en el futuro mi contenido. ¿Qué es lo que les estaba diciendo? Características principales de la tabla. Primero, estas tablas no son baratas. Parece un juguete, pero no lo es. Prácticamente es un vehículo eléctrico. Parten de los mil dólares, las desde. Y ahí pueden llegar hasta tres mil algunas. Estas están intermedias, dos mil dólares aproximadamente. Son tan buenas que yo de hecho decidí vender mi moto que ocupaba en Santiago después de haberla testeado para moverme solamente desde mi casa hacia cuando viajo a veces en el avión a Santiago. Moverme en esta en Santiago es suficiente. Así que decidí vender la moto. Para poder ocuparla, ojalá tener noción, sí, de skate antes es ideal, pero es muy fácil ocuparla. Entonces los dos tracks giran. Tiene un rango, un radio de giro muy bueno y no es difícil aprender a ocuparlas de cero, pero obviamente tienen que ocuparlo en el modo seguro para que no vaya a ocurrir un accidente, pero cualquier persona se puede subir y partir de a poco. Tiene este control, que está el control remoto, tiene un gatillo de seguridad, que si yo aprieto el acelerador o el freno, bueno, el freno siempre va a funcionar, el acelerador no se va a activar si no tengo puesto el gatillo de seguridad y va a funcionar. Tiene un botoncito abajo, ahí se prende, se prende acá, se conectó, GTR. Mucha potencia. Velocidad que alcanzan hasta los 42 km por hora, autonomía cercano a los 40 km dependiendo de la velocidad que uno lo ocupe, o sea, es una locura. Ya, pues, vamos a recorrer Pichelemos, estamos listos. Estamos listos. Primer andá, camino a tierra nomás. Así que la vamos a inaugurar de una sin la prensión a que quede sucia. A ver cómo anda acá. Vamos, vamos. Perfecto. Lamentablemente el viento hizo mucha interferencia, así que voy a hacer voz en off. Me voy al extremo norte de la ciudad. Llegamos a la playa Infiernillo, una de las tantas y de muy buena calidad para surfear. En un próximo video les voy a hacer contenido específico de surf. En varias playas te encontrarás con tiendas de surf, pero en particular Infiernillo destaca por sus ricos restaurantes. Hay muchas alternativas. Ahora llegamos a la puntilla. Aquí hay un pequeño paseo peatonal por la línea de costa, ideal para aprender a andar en skate. Aquí estamos en el sector de la puntilla. Y acá se puede aprender a surfear también. Hay muy buenas bolas para aprender a surfear. Rico para almorzar ahí, ¿no? Bonita vista. Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó. Ahí. Este paseo que está en el Cholo. Seguimos por esta mejor. Vienen a pasear en caballo. Aquí al final los hombres están dando una vuelta en caballo. Muy bueno. Y aquí arriba está el centro. Y esa subida es bien empinada. Vamos a poner la prueba de fuego, vamos a ver qué pasa. Echamos la carrera del auto. Está un poquito de bueno. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Se pasó. Como si nada ha sido. Increíble. Aquí llegamos al centro. Como pueblo típico chileno a la hora de almuerzo cierran. Y si bien no tenemos Starbucks acá, sí se puede uno tomar un rico café acá. Un cardumen café. Recomendable. En Pichilemo encontrarán de todo, ferretería, supermercados, no falta nada. Lo que sí, no tenemos el típico mall, pero tenemos algo mejor, nuestro mall chino. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Este es un muy común. Aquí encuentran de todo. Qué envidia a los otros. Si al final todo es de China, no. Ahora está la referida con las calles malas, en las que el pase por Torra. Muy bien. Ahora nos vamos al extremo sur de la ciudad, al clásico Punta de Lobos. Esta es la clásica postal de Pichilemo, Punta de Lobos. Pero yo les voy a mostrar un lugar que no muchos conocen. Tiene una entrada secreta. Y si van, llévense la basura. Cuídelo. Vamos pa' allá. Es super sencillo. Yo creo que la mayoría pasa y no lo ven. Se vienen de acá. Aquí dice... Sendero. Por aquí. Te lo va a ir a idear si quieren estar solos. Y ahora nuestra última parada. El aeródromo. Vamos a mirar la ciudad desde el aire. Estamos con el avión chequeado. Nos vamos. Si quieren ver más de contenido del avión, de aviación. Vean mis capítulos anteriores. Para el tráfico de Pichilemo. El Charlie Whisky Quebec. Ingresando pista activa 2-2 para despegue inmediato. Para el tráfico de Pichilemo. El Alfa Lima India. En ascenso a través de 1.400 pies. Rumpo. Este. Vámonos. Chau. Igualmente. Chau chau. Pichilemo. Su esplendor completo. Tráfico de Pichilemo. Final corto 2-2. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en un siguiente episodio. Chau chau. Chau. Chau.